Vamos a saludar a nuestro invitado, a quien tenemos aquí en el set del Mañanero, Eric Morón, se encuentra con nosotros, el expresidente de la Comisión Territorial del Estado y Autonomías, que nos va a hablar acerca de lo que sucedía ayer cuando se concluía con los temas pendientes que existían en relación a Incahuasi. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias. El día de ayer se conformó una comisión integrada, mixta, entre la Comisión de Constitución y la Comisión de Autonomías, una comisión especial para precisamente tratar el proyecto de ley de delimitación entre el departamento de Chuquisaca y el departamento de Santa Cruz. Había un tema pendiente para poder cerrar el tema de delimitación entre ambos departamentos. El tema pendiente era entre Villaserrano de Chuquisaca y Pucará del departamento de Santa Cruz, que incluye 30 vértices de delimitación que faltaban pendientes entre ambos municipios. Esto obviamente nació por el tema de la coyuntura, del tema de Incahuasi, aunque estos vértices no tienen nada que ver con los vértices de Incahuasi, que eso hay que aclarar a la ciudadanía, era un tema pendiente que había para poder cerrar el tema de delimitación entre ambos departamentos. El día de ayer en la comisión que yo presido, junto a la Comisión de Constitución, con 19 parlamentarios que hemos participado, se aprobó por mayoría, prácticamente tuvimos aproximadamente 16 votos a favor de los 19 que éramos, 13 abstuvieron, y se votó la aprobación de esta ley de delimitación del límite interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz, entre los municipios Villaserrano de Chuquisaca y Pucará Santa Cruz. Con esto creo que queda concluida una parte de la etapa que faltaba pendiente, además de la buena noticia que recibimos con el descongelamiento de nuestras regalías, con la buena noticia que ya damos por cerrado un tema de delimitación entre ambos departamentos, hoy a las 9 y media de la mañana, esta ley pasa a la Cámara de Diputados en plenaria completa, con todos los parlamentarios del país, para su ratificación de este informe que ya salió de la comisión, con aprobación, con visto bueno, con votos de 15 parlamentarios, y ahora hemos derivado para que hoy día se trate en la plenaria de la Cámara de Diputados, y Dios mediante, hasta el final de la tarde tengamos un tema más cerrado que pueda beneficiar a nuestro departamento de Santa Cruz. Con esta situación que ustedes ya han planteado, y de esta manera como usted nos lo comenta ahora, queda completamente cerrado, no queda nada pendiente en relación a este tema. Con esto deciré, que era una de las partes que faltaba, con esto daríamos por concluido el tema de delimitación entre ambos departamentos, no olvidemos que este es un anteproyecto de ley que nace del Ejecutivo, que se deriva a la Cámara de Senadores, la cual ya aprobó, y antes de entrar a la Cámara de Diputados tendría que haber sido aprobado por la comisión que nosotros presidimos, que es una comisión mixta con otra comisión de Constitución, los procedimientos ya se aprobó dentro de esta comisión, ahora derivamos a plenaria para que el día de hoy pueda ser tratado con todos los parlamentarios, Dios mediante, como siempre ha sido, los votos de la comisión generalmente se reflejan en el Parlamento, en la Cámara Plenaria, y Dios mediante esta ley sea aprobada hasta el mediodía ya por todos los parlamentarios del país, y con esto ya damos por concluido el tema pendiente, y ese tema que quedaba en cuestión de la limitación entre ambos departamentos. Ya no hay dudas, está todo mercado limitado, y como lo aclaraba, ¿no es cierto?, esto que faltaba no tenía nada que ver con Incahuasi, ahora se ha dado cinco días de plazo para que se haga el descongelamiento, ¿no es cierto?, ¿qué pasa?, esto es inamovible, porque el Comité Cívico de Chuquisaca anunciaba que iban a salir hoy a marchar justamente en protesta a esta situación. Bueno, esta es una ley, como todas las leyes se cumplen y se acatan desde el momento en que ya se aprueban, y obviamente el presidente ya las informa a todo el país, es una ley que por más de que hayan marchas o contramarchas, o que se quiera tratar de ponerle un timpe político a toda esta situación, es una ley que establece claramente cuál es el trabajo que tenemos que hacer todos los parlamentarios, y obviamente es una ley que al cumplirse el día de hoy y al aprobarse en plenario, ya la ley queda vigente, queda para cumplir, queda para acatar, y sobre todo estos temas pendientes que habían de problemas, entre limitación, entramos para el departamento, queda totalmente zanjado. Muy bien, es la voz oficial entonces, el presidente de la Comisión de Organización Territorial y de Autonomías nos acompaña, justamente para poder dejar en claro este tema que quedaba pendiente y que había sido noticia durante semanas, ¿no es cierto?, meses, ya que llevábamos hablando acerca de este tema, y justamente teníamos una unidad móvil donde se hablaba también del resultado. Se esperan los cinco días, esta es la voz oficial que tenemos, con lo que quedaba pendiente acerca de este tema. Bienvenido, como siempre, las puertas de casa están abiertas y gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, y siempre es un gusto poder informar a todo el pueblo cruceño de estas leyes que sin duda alguna también benefician a nuestro departamento. Gracias, gracias por la noticia que nos trae también en esta oportunidad. Vamos a continuar con más... Gracias, gracias.